Estamos a solo un capítulo de llegar al final del arco de Cardcaptor Sakura Clear Card y tengo muchísimo que contarles, así que empecemos con el resumen y análisis del capítulo 79 de Clear Card. El capítulo 78 nos dejó con la intriga de qué es lo que podría hacer Sakura para resolver esta situación y en el capítulo 79 nos quitan la preocupación de qué es lo que está ocurriendo mientras tanto con Touja, Ruby Moon, Spinal San y por supuesto nuestra adorada Tomoyo. Ellos siempre están presentes en la vida de Sakura y pues afortunadamente la situación está más o menos controlada, pero recordemos que el hechizo de Touja de detener el tiempo está a punto de acabarse y Sakura debe de actuar ahora mismo. En cuestión de segundos Sakura idea un plan que nos deja bastante sorprendidos, muy emocionados y sobre todo muy fiel al estilo de Sakura, bastante pacífico. Lo que busca o planea Sakura es crear nuevas cartas teniendo en cuenta que solo tiene en la mano dos Clear Cards para solucionar este gran problema. Sakura también demuestra tener mucho más información de la que nosotros sospechábamos y es que está al tanto del hechizo que quiere hacerle daño a Kaito y por supuesto también a Akiho. Sakura entonces cree que la solución es hacer que olviden tanto a Kaito como a Akiho. Es consciente que el hechizo proviene de verdaderos enemigos que ya sabemos son la sociedad de magos y el clan de Akiho. Como Sakura está al tanto del hechizo también advierte sobre el libro en blanco que permite escribir magia y que se encuentra actualmente en el interior de Kaito pero que anteriormente también estuvo con Akiho por lo tanto conoce a ambos y además es bastante poderoso. De esta manera Sakura muy inteligentemente decide crear una nueva carta utilizando este mismo libro. Por supuesto no lo iba a hacer si es que Akiho y Kaito no aceptaban tomar este riesgo. Kaito por cierto se muestra súper sorprendido probablemente de todo este ingenio que está mostrando Sakura y quizás está pensando de por qué no se me ocurrió esto antes pero sigamos con la historia. Sakura da todo de ella para lograr crear esta nueva carta y es entonces cuando también necesita apoyo y lo tiene porque entra en escena otro support y esta vez es Yelan Lee la mamá de Shaoran. De hecho Sakura se da cuenta que este es un poder similar al de Shaoran y por supuesto sabe que la suegrita está detrás de esto. Es aquí cuando vemos que las páginas del libro se abren sobre Kaito y Akiho en un estilo muy parecido cuando Akiho era manipulada y con el libro en blanco pero en este vemos infinitos hechizos y esto se hace por cierto sobre el sello de Sakura de las Clear Cards y es cuando crea una nueva carta y es así como se cumple nuestra predicción y crea la carta Blank una carta clear con la apariencia de Akiho. Sakura también hace uso de su poder para combinar la carta Time con la carta Rewind que tenía la apariencia de Shaoran pequeñito pero ahora se convierten en la carta Remind con Shaoran ya con su apariencia actual. Sakura usa todo su poder para activar las cartas y luego también tenemos una icónica escena en la que Sakura y Shaoran se toman de las manos es como si la estuviera alcanzando que seguramente van a recordar lo de su asa pero aquí lo importante es que se toman de las manos y miren que no teníamos esto hace mucho mucho tiempo lo que vemos por supuesto es que Sakura pone en primer lugar a sus seres queridos y esta era una decisión necesaria porque sabemos que no podemos hacer feliz a todos y pues es aquí cuando vemos nuevamente a Sakura en su habitación despertando y Kero le confirma que han podido usar las cartas Blank y Remind exitosamente entonces Sakura se muestra feliz aliviada probablemente muy muy cansada y se ve el aviso de que el próximo capítulo será el último del arco de Clear Card y así amigos acaba el capítulo 79 del manga de Car Captor Sakura Clear Card que por supuesto me deja el corazoncito mucho más aliviado hemos tenido mucho mucho de lo que yo quería ver en este clímax pero ahora pasemos al análisis lo primero es que Sakura realmente nos sorprendió y de una manera tan cálida creo que era una solución muy muy inteligente y bastante pacífica que Sakura logró tener no lo sospechaba les puedo confesar no tenía una idea que pueda ser una solución olvidar creo que me sentí tan sorprendida como Kaito en todo el capítulo miren nada más parece el meme de Pikachu sorprendido otra cosa interesante es por supuesto que hemos tenido teorías cumplidas todos celebramos que hay más de una carta creada es lo que yo les comentaba en el anterior vídeo y lo mismo con la carta a Kijo es que estaba cantadísimo era súper necesaria y lo interesante por aquí es cómo se desarrolló toda la trama así que de eso también quiero hablar con ustedes debemos recordar que no es que se haya eliminado la existencia de los malvados del clan de Kijo ni de la sociedad de magos pero por lo pronto no creo que tengamos esta batalla que tanto ansiaba y lo mejor es que no van a estar molestando en el corto tiempo me da un poquito de penita que no tengamos a Rewind con ese Shaoran todo tierno pero también me gusta la idea tener un Shaoran grande y bueno no era necesario tener dos cartas así que la combinación de estas pues también cae bastante bien recordemos que por un lado tenemos una carta que es como que la nada casi no el blank y luego tenemos la carta remind que es como recordar entonces creo que también hay un balance interesante desde el lado de la teoría de la trama sobre lo que sería pues estos opuestos en relación a clear card y eso ya sabemos que es muy común en clamp y me da la sensación de que tenemos un balance con las clear card y esto me da mucha esperanza de que las cartas clear se mantengan a lo largo de la historia en el epílogo y con este balance sospecho que no necesitaremos una nueva película al estilo de la carta sellada lo curioso por aquí es que también tenemos que confirmar si es que se encuentran en el mundo original yo imagino que sí porque en teoría estamos avanzando no y eso es justamente uno de los mensajes más interesantes que nos deja el capítulo creo que nos queda la impresión de que no importa vivir en el pasado sino más bien al contrario como Sakura comenta hay que continuar y mirar hacia lo que sigue es decir al futuro y pues esto es creo que una de las lecciones más interesantes también que nos deja clear card entonces tenemos muchísimo muchísimo por explotar por acá les confieso también que me alegró muchísimo ver a Yelan Lee yo la quería ver ya un poquito atrás porque recordemos que con el hechizo de Touya por supuesto estábamos esperando más apoyo del poder de la luna ya teníamos a Eriol y los guardianes además de la profesora Mizuki y era necesario también a Yelan en escena así que me gustó mucho tenerla de hecho no lo mencioné antes pero la portada está preciosa tenemos a Kijo con Kaito en una escena vinculada a uno de sus viajes y yo creo que quizás no solamente representa uno de esos viajes que ya han tenido por todo el mundo sino que también podría ser parte del futuro que les espera no de continuar viajando así que eso me da mucha mucha alegría y tranquilidad pero bueno pasemos ahora a lo que nos falta porque también hay muchísimos misterios pendientes y esta vez voy a adelantar algunos pero en otro vídeo ya les comparto con más detalle cuáles son estos misterios que nos quedan por revisar y que todavía no tenemos una explicación clara lo primero y más importante seguro es que no sabemos qué hay con Momo no sabemos dónde está está en este universo si ha regresado al mundo original si el libro en particular está sellado en algún lugar así que definitivamente debería aparecer en el siguiente capítulo quizás reencontrándose con aquí hijo y Kaito esperándolos en su casita sería muy bonito la verdad aunque yo les he comentado antes que una teoría que les puedo dar es que no creo que aquí hijo y Kaito ni Momo se queden en Tomoeda yo estoy segurísima que se van a pasear obviamente por el mundo nuevamente pero bueno de eso hablaremos después otra cosa es que sabemos que existe el báculo de las cartas clear la pregunta es si existen todavía las cartas clear en sí y el resto de cartas clear no las que nos faltan ver así que yo sospecho que sí yo sospecho que las tenemos como les comentaba me da bastante optimismo a que Sakura también va a quedarse con las cartas clear otra cosa es que me muero de ganas por ver a las mamás mágicas como es que sus alicias han logrado lo que ellas esperaban que es salir de este problema de verdad es que tengo muchísimas ganas de conocer más sobre ellas no hay tiempo para eso desafortunadamente pero eso no quita las ganas de querer que vean o que comenten o que nos recuerden o que aparezcan en un sueño lo que quieran pero que tengamos a también Nadeshko y a Lilie dentro de clear cart antes del final una cosa final que no puedo dejar de mencionar y que seguramente ustedes lo van a comentar es el guiño entre clear cart y su base que nuevamente aparece aquí miren no solamente en la escena de Sakura y Shaoran cuando se agarran de la mano y que seguramente recordaron trágicamente a su base sino también cuando el libro de hechizos es abierto y se muestran estos sellos que tiene sabemos claramente que uno de estos el que están viendo en imágenes se parece muchísimo por no decir que son iguales con el sello que lleva Fai en su base reservor crónico y la verdad es que estos guiños por el momento son sólo eso no podemos tener una relación confirmada entre ambas series pero creo que todavía sigo con la esperanza de que quizás no sorprendan hacia el final ahora la pregunta que seguro tienen es ok esto significa que el próximo capítulo va a ser el cien por ciento definitivo final de clear cart pues en teoría sí en teoría tenemos ya ese final aunque ahí ven que dice final del arco pero bueno es que clear cart es un arco en teoría también y bueno lo que puedo comentarles es que seguramente tendremos como que la historia ya un poco más clara respecto a en este mundo original cómo va la vida de Sakura Shaoran y los demás fácil vemos a Kijo viajar nuevamente con Kaito y bueno lo que yo quisiera por supuesto es un epílogo creo que todos los deseamos queremos algo así como que un salto en el tiempo ya que hablamos mucho del futuro creo que todavía tengo esperanzas quizás no lo tengamos en la historia que se publica mes a mes porque ya debería acabar con esto Sakura pero podríamos tenerlo quizás como un extra en el tomo que viene en abril de 2024 o la otra opción es que pues no lo tengamos nunca en el manga y tristemente tengamos que esperar a ver si es que en el anime nos sorprenden con otro final o un final un poco más desarrollado con un epílogo justamente y hablando del anime tenemos muchos vídeos pendientes recordemos que tenemos una llave en lugar de un reloj como la herencia que dejó Nadeishiko para Sakura y esto en teoría se vuelve una carta clear y después se fusiona con la carta rewind que tiene a Shaoran entonces acaso veremos a Shaoran con una llave en la carta en el anime en lugar de que tenga un reloj pero eso ya lo descubriremos cuando llegue el anime por lo pronto también hay muchas ideas de que quizás tengamos una nueva serie de manga de Sakura no lo creo jalado de los pelos la verdad es que si puede ser no me no me extrañaría por allí muchos bromean con Sakura Shippuden así que creo que puede ser una posibilidad dejen en los comentarios qué opinan de eso recuerden dejar sus teorías y opiniones sobre lo que hemos tenido en este capítulo porque ahora sí les prometo que tendremos nuevos vídeos muy pronto muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo vídeo